En el asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana. Y nuestro pozole, las cazuelas, sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo, son los más sabrosos de todo México. Cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles. Y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en el asadero, cada comida es un banquete casi casi celestial. Ya estamos de regreso en Mericrer, queridos amigos. Y les saludo con afecto hoy que estamos tratando el tema de virtudes teologales. Uno de los más grandes teólogos de los tiempos es Santo Tomás de Aquino, el fraile dominico, autor de la Suma Teológica. Un tratado de teología muy relacionado con las virtudes teologales. Por lo que nos resulta de utilidad acercarnos a conocer su breve geografía. Lo que principalmente se sabe de Santo Tomás de Aquino es que escribió la Suma Teológica. Su obra maestra de 14 tomos, en la que explica el magisterio de la iglesia con fundamento en la Sagrada Escritura, la filosofía, la teología y la doctrina de los santos. Esta obra, escrita en solo cuatro años, fue uno de los tres libros de consulta en el Concilio de Trento, junto con la Biblia y la doctrina de los papas. Tomás de Aquino recibió el doctorado en teología por la Universidad de París, de la que fue catedrático a los 27 años de edad. A los 34, el papa lo llamó para que predicara y enseñara en Orvieto, Roma, Viterbo, París y Nápoles. El rey San Luis de Francia solía consultarlo en asuntos de gran relevancia, pero más que su sabiduría, destacaba su devoción. Pasaba muchas horas en oración, tenía un profundo amor por la Eucaristía y gran devoción por la Virgen María. Según afirmaba él mismo, aprendió más arrodillándose delante del crucifijo que en el estudio de libros. Habiendo escrito varios tratados acerca de la Eucaristía, Jesús le dijo en una visión, Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? Y él le respondió, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más. Tomás había nacido en 1225 en Rocaseca, cerca de Aquino, Nápoles, en Italia. Sus primeros estudios fueron con los monjes benedictinos en la abadía de Monte Casino, cerca del castillo de sus padres. Luego ingresó a la Universidad de Nápoles, donde se conoció su portentosa inteligencia. Y después ingresó a la orden, recién fundada, de los padres dominicos, quienes lo enviaron a Colonia, en Alemania, donde estudió bajo la dirección del gran científico y teólogo dominico San Alberto Maño. Santo Tomás murió en el monasterio cisterciense de Fossa Nova, donde lo recibieron los frailes para darle hospedaje, pues había caído enfermo camino de Roma, a donde se dirigía para participar en el Concilio de León, convocado por el Papa. Allí murió el 7 de marzo de 1274, a la edad de 49 años. Sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Toulouse un 28 de enero, fecha en la que se celebra su fiesta. Santo Tomás de Aquino fue canonizado en 1323, declarado doctor de la Iglesia en 1567 y patrono de las Universidades Católicas y Centros de Estudio en 1880. Continuamos en esta charla, en esta conversación con Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía. Manuel, ¿por qué la Iglesia Católica Romana es la única que puede demostrar que aquello en lo que creemos ha sido revelado por Dios? Bueno, así como hay una ciencia que es la filosofía, también hay otra que es la teología. Tiene su metodología como ciencia, también tiene que demostrar. Y la teología católica tiene algunos elementos, hay muchos, obviamente, históricos, arqueológicos, etcétera, pero sobre todo los motivos de credibilidad, ¿no? Los motivos de credibilidad, pues son la unidad de la fe, las profecías que se cumplen, los milagros, tenemos la unidad de la Iglesia y su, digamos, su estabilidad, a pesar de que nosotros vemos tormentas, como las de, pues, la barca donde iban los apóstoles, ¿no? Que ha pasado la Iglesia durante, pues, desde el principio, desde que se fundó, desde su fundación, y desde el Antiguo Testamento ya veíamos, ¿no? En estas prefiguras que tú nos mencionabas del mismo Cristo, como los destierros y todo, se va viendo una continuidad, una unidad en las promesas y en el cumplimiento de estas promesas, en los mártires, en los milagros, la unidad de la fe que es tan fuerte, ¿sí? De nuestra doctrina, a pesar de las herejías que ha habido siempre. Desde el principio hubo herejías muy grandes y las hicieron, pues, autoridades dentro de la misma Iglesia y aún así, pues, nosotros vemos esta unidad tan grande que continúa muy a pesar de nosotros mismos y de lo que nosotros podemos percibir, pero hay una metodología para integrar todo esto que la teología cristiana se encarga de desarrollar, ¿no? La teología fundamental es una, es una ciencia o que es el recurso que tiene la teología para sistematizar todo esto y entonces que nosotros tengamos la plena seguridad de que fue Dios el que reveló eso. Eso no sucede en otras religiones, no tienen modo y por eso estamos seguros que es la única religión verdadera porque fue revelada por Dios, aunque las otras puedan tener vestigios, ¿no? De verdades que pueden relacionarse con la fe, pero la única religión verdadera y que puede demostrar que Dios fue el que reveló y por eso creemos es la religión cristiana. Gracias a la teología fundamental. Teología fundamental es una de las áreas, pero hay otras ciencias teológicas también, ¿no? Nos has hablado de la fe. Sí. Háblanos ahora de la esperanza. Bueno. Eso que hace que nos levantemos todas las mañanas, nos bañemos, nos penemos, nos rasuremos, nos pongamos una corbatita y salgamos a trabajar, porque si ya hubiésemos perdido la esperanza, no ya. Bueno, pero eso es como la fe natural, una esperanza natural también, ¿no? Ajá. Que tenemos esperanza, pues como tú dices, de que al otro día podamos salir a trabajar, ¿no? De que no haya mucho tráfico. Pero aquí la esperanza como virtud sobrenatural infusa se refiere a algo mucho más porque es la esperanza en lo que Dios nos prometió en la vida eterna. Ahora, nuevamente vuelve a ser Dios nuestro objeto, pero aquí el sujeto es, pues, la voluntad. Es en la voluntad donde reside a la que perfecciona para esperar esto. Ahora, no se nos vaya a olvidar también que tanto la fe como la esperanza y la caridad tienen sus vicios opuestos por exceso y por defecto, ¿no? Entonces, en la fe, bueno, pues también hay la credulidad, ¿no? La superstición. La superstición. Hay gente que se cree todo, ¿no? O por ejemplo, todo lo que Dios ha revelado, pero las revelaciones privadas no forman contenido de la fe, no forman parte. No es que no existan y que sí sea una verdad de fe que Dios se puede revelar a quien quiera, pero no forman parte del contenido de la fe. Entonces, muchas personas caen en el exceso de la credulidad. Hay gente que se cree todo, dije. Que se cree todo o que cae hasta en la superstición, ¿no? Que ahí traen santos, pero empiezan a revolver unas cosas por otras, por otros pecados como la ignorancia, ¿no? La omisión de las obras, la duda, estar alimentando dudas, porque también hay peligros contra la fe, ¿no? Y un problema es que ya es muy difícil de recuperarse una vez que se pierde. Y la esperanza es lo mismo, por exceso y por defecto, ¿no? ¿Qué tal Santa Teresa de Jesús que dice, de devociones bobas, líbranos, Señor? O sea, ese sería un defecto de la fe. Sí. Andar ya, creyense todo. Y yendo atrás de visionarios y de videntes. No quiere decir que no se haya aparecido la Virgen, que no se le pueda aparecer a quien quiera. No quiere decir que no haya personas, no les hable Dios. Pero una cosa es la revelación, que es, ya les dije, sagrada tradición, antiguo y nuevo testamento, que es la sagrada escritura. Y otra cosa son las revelaciones privadas, que son privadas. O sea, si a ti te habló la Virgen, bueno, pues qué bien, ¿no? Pero no es algo público y no forma parte del contenido de la fe. Sí. Vamos a avanzar con más información, queridos amigos. Preparamos para usted esta nota, porque estamos hablando de las virtudes teologales, pero también existen las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Y a fin de saberlas diferenciar, conozca cuáles son las virtudes morales y las intelectuales. Las virtudes morales que garantizan el bien obrar son virtudes en sentido pleno porque hacen buena a la persona que las tiene y hacen buena su obra. Son cuatro, prudencia moral, justicia, fortaleza y templanza. Para que una virtud sea virtud moral, se requiere que sea voluntaria y que se asuma consciente y libremente con un fin bueno, pues no es lo mismo ayudar a otros para presumir a los demás que para agradar a Dios. Que sea interior, pues no basta con el comportamiento externo, ya que se desarrolla en el interior del hombre. No es suficiente dar limosna, se requiere del deseo de darla. Que sea íntegra, pues no basta con que la virtud actúe en un ámbito y en otro no. Debe vivirse integralmente en el interior, así como en el exterior de la persona. La virtud moral es el hábito de elegir manteniéndose en el justo medio de la razón y de cara al fin eterno del hombre. El justo medio puede ser real cuando regula o modera las relaciones exteriores de los hombres, como la justicia, o puede ser de razón cuando regula o modera la vida afectiva de las personas, como es el caso de la prudencia, fortaleza y templanza. La moderación significa tanto represión como impulso. Las virtudes intelectuales son virtudes en sentido limitado, pues no garantizan que se obre bien. Son cinco, prudencia intelectual, sabiduría, ciencia, inteligencia y arte. Cuando las virtudes se realizan exclusivamente con fines terrenos, no son morales y no confieren el buen uso de la virtud. Se quedan imperfectas y no hacen bueno al hombre. Ahí tiene usted entonces las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Pero tú, querido Manuel, síguenos platicando de la esperanza. La esperanza. Entonces, hay que esperar, pero en lo que Dios, es una esperanza sobrenatural, en lo que Dios nos prometió. A ver, Santa Teresa de Jesús dice algo así como, mejor habríamos de pensar en cómo morir que en cómo vivir. Esto se lo infunde la esperanza. Claro. Porque ella tiene ya la mente puesta en lo que ha de venir después. O simplemente es la autora de muero porque no muero. O sea, ya me quiero morir para empezar a vivir o no. Claro, porque tiene la virtud. Sí, y tiene esa esperanza es muy fuerte, como la fe. Lo mismo, sí. Es muy firme. Es muy fuerte porque ya esperamos aquello que nos prometió. Ajá. Pero también podemos caer en el exceso o en el defecto, ¿no? Por ejemplo, la desesperanza o la desesperación. Y eso sucede a veces por los pecados, ¿no? Ese es por defecto. Si tenemos, sí, por defecto, nos desesperamos porque pensamos que nuestros pecados pueden ser demasiado graves. Y entonces ya no vamos a ser, no va a ser posible que Dios nos salve. Porque creemos que nuestro pecado puede ser más grande que Dios. Y entonces caemos en la desesperanza o en la desesperación, como le pasó a Judas. Entonces, creemos, y sin ver que no hay nada tan grande que no pueda alcanzar la misericordia de Dios, ningún pecado por grande que sea. Bueno, hay dos cosas que hay que entender aquí, un poquito adelantándonos también con la caridad, porque es que las tres interactúan. Es que Dios nos ama como somos, con nuestras virtudes y nuestras miserias, con nuestros vicios, nuestros pecados. Entonces, precisamente viene a trabajar con nosotros para terminar su obra y para que nosotros le ayudemos a terminarla. Entonces, no hay que esperar a que seamos muy buenos para sentirnos amados por Dios, sino que Él nos ama siempre así como estamos. Entonces, la desesperanza o desesperación sucede cuando, por mi pecado, que siento que puede ser muy grande y quizás lo es. Entonces, por ejemplo, pensemos en pecados enormes, los homicidios, las calumnias, los pecados más graves y con más perversión, pero no debemos caer en la desesperación, porque ni aún los pecados contra el Espíritu Santo, la blasfemia, el odio contra Dios, con una gracia actual o una gracia eficaz, si somos humildes, podemos salir de ellos. Entonces, esto va contra la esperanza y es muy triste, o la presunción también, pensar, no, bueno, pues yo realmente no tengo grandes pecados y entonces, por lo mismo, yo estoy seguro que ya voy a ir al cielo directamente. Eso es muy grave, eso es contra... Es muy protestante, fíjate. Sí, es contra. Ya Cristo tomó mi lugar en la cruz, yo ya soy salvo, hermano. ¡Jaleluya, brother! ¿No? Ahí tenemos tres ejemplos. Eso es presunción. Sí, tenemos tres ejemplos, ¿no? Lutero, por ejemplo, Calvino y Pelagio, el pelagianismo, ¿no? El Pelagio, ¿qué es lo que decía Pelagio? No necesitamos la gracia, nosotros podemos salvarnos con nuestros propios esfuerzos, ¿no? Lutero, la fe sin obras, ¿no? Aunque tengas pura fe, no importa cómo, o las obras no importan tanto, ¿no? O Calvino, que ya estamos predestinados. Hay que entender el calvinismo. Y entonces ya Dios decidió quién se salva y quién se coordena y qué más da lo que podamos hacer aquí. De todas maneras ya estamos predestinados. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y entonces qué hago yo aquí? Una cosa es que Dios ya sepa si nos vamos a salvar o a condenar, porque Él es omnisciente y tiene una ciencia del futuro. Y otra cosa es que nosotros no podamos salvarnos o condenarnos por nosotros mismos, por nuestras obras o nuestros pecados. ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos aprendiendo y conociendo gracias a lo que Manuel Ocampo nos está explicando? Todo esto nos ha dicho de la fe y de la esperanza. ¿Qué nos dirá Él sobre el amor? De virtud de la que San Pablo asegura que es de las tres la mayor, la más grande. Hago una pausa. Regreso con el amor en las virtudes teologales. ¿Recuerdas ese delicioso plato de sopa? Sí, ese que cuando estabas sola te hizo sentir como en casa. O ese, en el que aprendiste que un silencio lo dice todo. En la moderna cumplimos 100 años de ser la sopa de tu vida. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Verbo Divino, Salterre, Desclede Brower, Cristiandad, Mensajero, Eunza, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastora Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688-9286 y 55 5688-9295. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Librerías Verbum.